¡Buenas! Parece que no va a tener que poner un timbre de chino para que no entre cualquier persona sin darme cuenta a mi local. Yo soy Ángela Vicario, no soy cualquier persona. Bueno, me alegra que igual a los chinos no los odia. Bueno, por supuesto, no odio a los chinos porque son buenos emigrantes. Ya muchos años acá trabajan como chinos y además, que lo más importante, pagan bien. Permiso. Yo venía para ver si todo estaba bien. Está todo muy bien. Puedes a bailar macumba como lo hacen todos los colombianos. Váyanme. ¿Qué es macumba? Mire, yo tengo las mejores intenciones de venir a hablar con usted, pero usted se está portando bastante grosero conmigo y me da mucha pena con usted. ¿Le da pena? O sea, yo le doy pena, ¿verdad? No, quiero decir que usted es impertinente y ni siquiera ha sido capaz de darme las gracias. Bueno, muy bien. Para que no le dé pena, esta es la forma como yo doy la gracia. Tome. Ahí está. Muchas gracias. ¿Qué es esto? Esa es la forma como yo doy la gracia. No, esto lo da usted cuando no tiene 10 pesos de vuelta. Y hay como 300 pesos de vuelta, más o menos. Así que tiene mucha gracia. Sí, 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 sí. Cómo no. Mire. 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 Para que se enduce un poquito la vida que hay. Bien amargada la tierra. La conocí una mañana para una febrera. Lo voy a marcar, ¿no? Nos ennoviamos de marzo, el compromiso y vencer. Lo que el matrimonio fue en mayo, con ceremonio y festeo. No, pero este man se enloqueció, pues. Tendría la amabilidad de bajarse de mi pandereta. Es que se ve derechito, derechito la ventana de mi baño. Oiga. Don Pedro, usted. ¿Será que puede tener más responsabilidad y cortesía con su prójimo? ¿Me puede escuchar? Es que no quiero que me ande mirando. Se baja, por favor. Me está dañando las matas. Yo no la estoy mirando. Oiga. Oiga, usted no es el único ser humano sobre la faz de la tierra. Oiga. Oiga. Es que si usted no se baja, no me voy a poder bañar nunca. Si usted no se quiere bañar, no se bañe. Y así usted se acuerda de su vida en la selva amazónica llamada Cucho o como se llama. Que se baje ya de mi pandereta. Eh, cuidado, ¿ah? Sin pegar, ¿ah? No, bájese de mi pandereta. Cuidado. Oiga, a ver, ya le dije que se va. Pero me voy a botar, Olga. ¡Que se pase! ¡Igor! ¿Qué pasó? Al gringo le dio un corrientazo. Se le chocutó y no abre el ojo. ¿Qué? Sí. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué pasó? Pero, pero, pide, pide, reaccione, ¿qué pasó? Tranquilo, tranquilo. ¿Quién va a ir al hospital ahora? Tranquila. Ya, ya reacciono. Yo veo que en el taxi lo llamo al hospital. Tranquilo, una ambulancia. No, no, si el taxi no se pasa. Una ambulancia. ¡Una ambulancia! No, no, no. ¿Me trae a hacer mal? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Ya, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Qué pasó? Tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Se electrocutó con el cerco eléctrico y se cayó de la pandereta. Fue culpa suya. Se sacó la ropa. No, señor, fue culpa suya porque no tomó las medidas necesarias. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Ay, tranquilo que yo soy doctora, tranquilo. No, no, no. Colombianita linda. Por suerte salvaste a mi jefe. Imagínate, me quedaba sin pega. Y bien malgeniado que es ese señor Ola. Ni siquiera, ni siquiera me dio las gracias y eso que le salvé la vida. Mi amor, diez minutos, pijama, diéntese a la cama. Pero antes él no era así. No. ¿Así como? No, eh. Fastidioso, malgeniado, malhumorado. Amargado. Ay, no. Bloqueado. También. Él se puso así cuando la señora lo dejó. No, si antes todo se veía súper normal. Hasta que de repente, sácate. Ella agarra a las niñitas y se va, fíjate, llevándoselas con ella. Don Pedro nunca más volvió a ser el que era. Oye, ¿por qué terminaron? Ah, no, no, no sé, no sé, no sé. Pero él tiene herido su corazón. Hay que entenderlo también. No, si él cambió mucho. Mira, su vida se divide en dos. Antes y después de ser abandonado. Bueno, gorda, pero al final todos tenemos una historia. ¿Quién sabe cuál será la versión de él?